Titi Tirititi, Power Ranger negro Pi, pi, piripi, pi, 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 Power Ranger azul Pi, 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 Power Ranger blanco Pi, 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 Power Ranger brillo Ahora yo Espérate que se me ha comido Me ha cogido el teléfono de los gordos, eh Me ha cogido el teléfono de las teléfono de la pirilla para humer ¡Azú! ¡Power Ranger! ¡Latada por ahora! ¡Ay, Dios mío! Es que perdió todo el dinero ¡Ay! ¡Lo perdió todo, que me lo querías hacer todo! ¡A ver, a verlo!